Seguimos, está el lindo pocito Algo va a tocar seguramente acá Se van a romper los huevos Los 30 huevos del maple No tocó Aquí les recomiendo chicos, siempre manteniéndose sobre la izquierda Hay un solo cruce antes de llegar al lecho del río que ya estamos entrando Manteniéndose sobre la izquierda La cabeza, Agustín No, fue esto